bien señores continuamos con la segunda hora de este día lunes para hablar y analizar todo lo que está pasando en nuestro futuro argentino pero no me quiero olvidar no me quiero olvidar de hablar del monarca que realmente lo había anticipado lo había anticipado y estoy caliente por primera vez estoy caliente pero de verdad estoy caliente hay cosas que me molestan y bastante no puede ser que nos hayamos acostumbrado a perder pero de verdad decir que el otro tiene suerte que las cosas no nos salen de que siempre se intenta y no se consigue yo creo que la autocrítica debe ser un poco mayor en Real Pilar pero de verdad debe ser un poco mayor porque sacando a Chambi sacando a Hernández sacando a Ocampo que no jugó íbamos a nombrar al capitán Arilo Termín y ha pulido hay muchos jugadores que parece que le da lo mismo ganar que perder parece que le da lo mismo al momento de pelear una pelota al momento de plantarse e ir a decir algo al árbitro parece que le da lo mismo que perder a mí eso me duele me pone mal realmente me preocupa era un partido clave como para que hoy estemos abriendo el programa diciendo que si nos empiezan a abrir los caminos y que después de tanto tiempo y tanto luchar el sueño por el reducido no es un capricho empieza a ser una realidad y una vez más no pasó y duele mucho cada vez que se juega de local que el resultado no se consiga y acá no estoy hablando ni de actitud acá no estoy hablando de si dejan todo porque eso uno no lo puede ver o si lo ve lo voy a decir no es que están caminando les da igual yo no veo jugadores caminando si veo jugadores que salen a la cancha saben que no van a ganar salen a la cancha y saben que no van a ganar ¿cómo hace un entrenador para un tipo que se siente perdido antes de jugar darle una mano? darle conceptos acomodarlo desde la cabeza acomodarlo desde el temperamento ¿cómo hace? si el tipo se está cambiando y sabe que va a perder está con la mirada baja no pide la pelota ¿cómo hacen? yo creo que hay que parar un poco con el chamuyo de que somos más que los rivales de que generamos 250 situaciones de gol cuando no veo que a eso haya pasado el pasado sábado si creo que Real Pilar fue más ambicioso que su rival que claramente fue a no jugar el fútbol ¿y saben por qué fue a no jugar el fútbol? porque saben que somos verdes saben que la presión la teníamos nosotros saben que de alguna manera el partido se nos iba a complicar y no hay peor cosa en el fútbol que ser tu propio enemigo no hay peor cosa en el fútbol que no salir creído de que el encuentro lo podés ganar no hay peor cosa para mí sentirte perdedor acostumbrarse a perder o de local no hacerle sentir el peso a un rival se lo podés hacer sentir desde el juego se lo podés hacer sentir regando la cancha que esté rápida se lo podés hacer sentir con una patada se lo podés hacer sentir de la tribuna para afuera con un equipo alentando se lo podés hacer sentir de un montón de maneras pero de un montón de maneras y la verdad que no pasa eso es decir los árbitros vienen y no nos bombean se nos cagan de risa siempre los árbitros se nos cagan de risa inventan un offside los muchachos del canal de youtube nos hicieron señas en ese momento a mí a Patricio Cristino de que estaba habilitado el jugador de Real Pilar que termina empatando el encuentro yo la verdad cada vez cae una dudosa se encontra no puedo hablar sin for offside pero quedarme con el offside con el árbitro habla de de exponer excusas que no es la realidad me banco perder con un equipo que nos baile me banco perder con un equipo que nos pase por arriba que sea más que nosotros me banco perder en la ferrer como perdimos pero regalar un partido así la verdad que no lo entiendo y estoy tratando de ser autocrítico y no destructivo porque me parece que empezar a hablar de nombres y decir que este es pésimo este no puede jugar me parece que no suma pero si hay que hablar si hay que hablar de que nos dan vuelta para todos lados y no tenemos una idea si hay que hablar de que un día juega uno de tres el otro día juega cuatro después si hay que hablar de que un día juega uno de número cinco al otro partido juega el otro si hay que hablar de que los refuerzos de que los refuerzos han hasta bajado el rendimiento de Real Pilar mayormente la palabra refuerzo es para reforzar justamente un equipo de fútbol para hacerlo mejor si traen un nube es para que haga goles si traen un pibe habilidoso para que juegue por afuera es para que tiene un centro como la gente para que desborde para que rompa por un costado para levantarte de la platea que te haga emocionar y la verdad que no pasa lo del chico Mauro Cáceres que que Campostrini una jugada antes del gol le pone la mano en el pecho y la tira al piso que no haya hecho nada siendo defensor me molesta me pone mal pero de verdad cualquiera viene y nos intimida son defensor jugando de local en el ascenso cuando los árbitros son permisivos no estoy hablando de una que le haga algo no debido pero si le puede hablar si lo puede correr si lo puede hacer de que por ahí no pase más lo puede hacer sentir que sienta la localía algo algo el gol fue una locura vino el centro y cabeció solo Campostrini pero no porque estaba solo estaba con justamente con Mauro Cáceres que lo ve como se eleva y cabecea solo no le pone el cuerpo no salta con él no lo molesta si lo habilita y así vino el gol de General a Madrid que tiene un plantel no muy habilidoso no tiene tanto juego no se vio a un Miguel López que fue el número 10 que desborde por todos lados no se vio a un Lautaro Guzmán que da un surco por el costado derecho no se vio a Claudio Campostrini teniendo 10 remates de afuera del área no se vio a Mirjam siendo el jugador de la cancha no tampoco Real Pilar lo pasó por encima que extrañó un montón a Hernández que lo extrañó un montón a Hernández y a mí me da mucha pena por Chambi que es nuestro número 10 que las pide todas que lo mueren a patadas que a veces corre por sus compañeros los reta porque no cierra termina jugando de 3 termina jugando de 11 termina jugando de 8 termina jugando de 4 y eso cansa eso cansa de verdad sabe como cansa correr por lo demás y que no te ayuden sabe como cansa tiene que pelear con algunos compañeros que salen que salen derrotados antes de tiempo tiene que pelear con el árbitro que lo bombe y todo termina sino en contra tiene que pelear con los rivales tiene que pelear con las patadas que le pegan un día Chambi se va a cansar va a decir muchacho agarra el bolso me vuelo a Luján y esto se termina acá yo creo que hace falta una autocrítica y a Sebastián Pena que tiene buenas ideas de como quiere que juegue su equipo creo que tiene que pensar que en el ascenso no se puede jugar con 3 delanteros en el ascenso no pueden ser tipos que no vuelvan y tomen marcas en el ascenso no se puede regalar va a ser una categoría como la primera C que se pierde y te hacen goles por errores individuales y nos hemos cansado de ver errores individuales sobre todo en el estadio Carlos Barraza en el estadio municipal de Pilar nos hemos cansado una institución real Pilar para la categoría modelo que lo llevan a los muchachos a comer al restaurante aquí Tito y Soda hacen una pretemporada en el Sheraton de Pilar sobre la Panamericana están siempre al día no tienen ningún problema económico te querés bañar tenés agua calentita querés entrenar tenés un complejo tenés una cancha que está divina hablando alguna vez con Arias me decía que estaba muy cómodo porque no había un hincha que lo putee no había una barra que lo estén crepando hay muchas cosas que pasan en el ascenso en la Argentina que yo no estoy diciendo que estén bien yo estoy diciendo que Real Pilar para la categoría es Disney es un mundo aparte y lo tienen que aprovechar muchachos lo tienen que aprovechar porque detrás de ustedes les hablo de los jugadores aquí les tengo mucho respeto hay un montón de dirigentes encabezados por Mancilla que les ponen absolutamente todo 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 para que estén bien para que estén cómodos para que estén tranquilos pero lo tienen que empezar a demostrar con accionar con actitud insisto no estoy diciendo que vayan para atrás estoy diciendo que varios del plantel jugadores que juegan a menudo se sienten derrotados antes de que arranquen los partidos y eso es psicológico eso hay que laburarlo eso es una pared que se debe romper y solamente va a depender de ustedes muchachos a los jugadores de Real Pilar solo va a depender que lo bueno que son que por algo vinieron a esta institución lo terminen demostrando con actitud con accionar con alguna victoria a mí las maneras no me importan ya a esta altura las maneras no me importan pero si vamos a buscar a Gastón Martírez para que desborde por la izquierda y todos los centros que tiren terminan cayendo sobre la ruta 28 pasando el arco me pregunto por qué Martírez llega y es titular yo la verdad pensé que iba a haber un pibe que iba a romper por el surco izquierdo y que algo le iba a dar yo me pregunto es mucho más Antonio Zamaniego que Coronel el pibe de las inferiores de Real Pilar que ya había marcado un gol tiene cosas se sabe mover de espalda pero cuando tiene que encarar de frente no puede girar no tiene velocidad no tiene gol no es pillo porque lo toman lo toman lo matan a codazos le pegan y nunca nunca terminan cobrando un penal para Real Pilar porque no se tira entonces soy de los que piensa que este deporte es para pillos y tenemos que empezar a dejar de sentar verdes somos más verdes que la camiseta de excursionistas entonces tenía ganas de hablar a corazón abierto con ustedes tenía ganas de hablar a corazón abierto con ustedes porque hay cosas que me molestan que se van dando a lo largo de la campaña y sobre todo que se van agudizando porque la fecha que viene van a volver a sentir lo mismo los muchachos entonces hay veces que lo imposible se logra jugar bien contra Creipole que parecía imposible allí en el porvenir en el sur cuando Creipole era puntero hacer un partido más que presentable y bueno ante San Martín de Bursaco el puntero del campeonato ahora hacemos la fiesta ponemos los globos y nos olvidamos del señor para perder la vela somos pésimos anfitriones realmente y también al hincha pirarense le quiero hablar aquellos viejos hinchas de Fénix me van a saber entender más que patearon por muchos lugares porque el estadio municipal estaba ni construido que algo tenemos que hacer no puede ser que el partido faltando todo el 45 toda la parte final los muchachos y los homos estén sentados tenemos que apoyar a los jugadores me encanta que el clima sea familiero me fascina pero de verdad me fascina me fascina porque tengo ganas de que vaya mi familia a ver el partido me fascina porque si tengo un pibe me encantaría que esté allí la platea pateando la pelota me encantaría es sano o encontrar un club sano cuesta un montón pero no nos podemos quedar con eso algo de ADN futbolero tiene que haber en el Carlos Barrasa no estoy diciendo que vayamos a tirar piedras al micro del equipo cuando esté llegando no si estoy diciendo si estoy diciendo que haya un clima más futbolero que en sí sea más pasional hablo como parte de todo lo que somos esa comunidad que vamos a ver a respirar valoremoslo es un club que está afiliado a AFA jugando la cuarta categoría del fútbol argentino valoremoslo y apoyemos estamos hablando siempre de construir no de romper y de que eso no pase y le pido a los muchachos que empiecen a creer en sí mismo que depende de ustedes darlo vuelta que aún faltan un montón de puntos en juego faltan un montón de puntos en juego y que aún depende de Real Pilar pero les soy sincero si Real Pilar juega el reducido estamos hablando casi de un milagro pero de un milagro futbolístico como que cambien total y completamente y empiecen a ganar partidos sin parar que hasta ahora no pasó y ya pasó gran parte del torneo donde hubo tres entrenadores primero el Gato que estuvo de la época de Fénix que algo vio que se fue rápido que hubo un entrenador interino que se suicidó jugando contra Luján allí cerca de la ruta 5 dejando casi dos defensores para que entre como quisieran y nos clavaron cuatro pepas con 45 de térmica y también ahora llegó Sebastián Pena Sebastián Pena que algo le encuentra al equipo el funcionamiento va para adelante tiene intenciones de ganar tiene intenciones de jugar bien pero yo creo que con eso no alcanza yo creo que algo más tiene que haber alguna impronta distinta que el equipo se empieza a plantar que empieza a ser más rebelde que lo ayuden a Chambi que lo ayuden a Chambi yo creo que Sebastián Pena le tiene que prender una vela todos los días a Chambi de que no se canse porque es injusto que un solo pibe corra solo en la mitad de la cancha es injusto me encantó el partido de Ritaco con Bursaco fue puro sacrificio pero no tuvo oxígeno para tener juego y ser la rueda de auxilio el pasado sábado Martínez por la izquierda se queda solo arriba y no ayuda a la marca creo que no estamos para regalar nada insisto y aquí nadie tiene coronita nadie ya los Beto Acosta los Almeida hace rato que no juegan el fútbol de ascenso ubicados aquí en Pilar hace rato si tengo al Beto Acosta y no me quiere volver bueno lo entiendo bueno el Beto tiene ganas un rato pero estamos hablando de Gastón Martínez que viene de jugar en las parejas estamos hablando de Samaniego que tiene que poner el cuerpito tiene que poner la pata fuerte y mostrar otra cosa sobre todo si recién llegas esto es como cuando llegas a un laburo nuevo tenés que romper tenés que llegar una hora y media antes te tenés que poner tu mejor pilcha tenés que agarrar a tu jefe y decirle vengo acá me vengo a comer todo porque tengo hambre creo que lo que falta acá es hambre hambre de gloria hambre de demostrar otra cosa pero de verdad lo digo cada palabra que estoy diciendo es medida e insisto que los muchachos los respeto un montón porque sé que hacen un gran sacrificio pero también tienen que entender muchos vienen de jugar en varios clubes que no sé en cuántos lugares van a tener las cosas tan servidas como para que las cosas salgan salvo que terminen jugando en un equipo importante o se vayan a jugar afuera pero de verdad en una cuarta categoría del fútbol argentino o en una tercera categoría del fútbol argentino no sé en cuántos lugares van a tener las cosas tan claras y tan a mano para que puedan hacer las cosas bien pero bueno tenía ganas de hablar a corazón abierto en este rato bueno vamos a contar que San Martín de Bursaco está puntero con 44 unidades volvió a ganar el puntero del campeonato Linier se está segundo con 40 Cleipole tercero con 39 lo sigue Midland ahí apenas con un punto menos ya Midland en parte de reducido los tres primeros ascienden directamente Midland excursionista Atlas italiano JJ Orquiza que será el próximo rival Luján La Ferrere y Español se están metiendo en el reducido la Madrid que estaba ahí nomás quedó un punto por debajo ya que Deportivo Español empató con Victoriano Arenas de condición de local un feo resultado para Español y Dama está expectando un solo punto decir que hoy jugó en Naranjita jugó Berazategui le ganó a excursionistas y está por debajo de la Madrid con 28 unidades en el puesto número 13 hace como 5 minutos estoy hablando de cada equipo en la tabla de posiciones y aún no número Real Pilar está en el puesto número 14 Central Córdoba de Rosario de la provincia de Santa Fe y en el puesto número 15 y no es la niña bonita está ubicado Real Pilar creo que tenemos que agradecer que exista Victoriano Arenas y Chupanqui en esta categoría que está muy por debajo y abajo de Real Pilar con la misma cantidad de unidades se encuentra Alem luego dos puntos por debajo Puerto Nuevo equipo que le ganamos allí en Campana y luego se encuentra Victoriano Arenas y Chupanqui para el Monarca para Real Pilar para esta temporada que realmente no era lo esperado que la temporada anterior llegó a jugar hasta semifinal del reducido perdiendo con Clay por penales una institución que comenzó en el año 2017 que en varios encuentros fue sorpresa por ejemplo eliminando a Vélez Arfield de la Copa Argentina empezando a marcar historia y en este año donde parecía tener todo acomodado trayendo un tipo como el gato que conoce el fútbol pilarense las cosas no están saliendo pero por delante queda todo un año y yo pregunto voy a hacer una pregunta abierta ¿qué va a hacer Sebastián Pena? ¿se va a quedar hasta el final? ¿se va a quedar piensa renunciar? ¿o por ahí hay un proyecto que estaría buenísimo a largo plazo que no tiene a Sebastián Pena para la temporada que viene que quizás habló de refuerzos para incorporar y que pueda armar el equipo a su antojo y que toda la dirigencia del monarca confíe en Sebastián Pena que ya este año digan bueno nos acomodamos veamos algunos funcionamientos cómo terminan estamos bajando la persiana del negocio y son las 12 el mediodía y dimos el día por perdido así así se está dando este campeonato y no tiene ni una pizca de amarillismo los invito a que mire la tabla de posiciones y las pocas victorias que tuvo Real Pilar en la temporada entonces si se crea un proyecto a futuro y el cargado Sebastián Pena está perfecto ahí supongo que hay un diálogo perfecto entre los dirigentes y el cuerpo técnico si a esta altura Sebastián Pena no sabe qué va a hacer si continúa o no en el monarca me preocupa también me preocupa si no hay un diálogo fluido entre los dirigentes de Real Pilar y el técnico y también me preocupa cómo hace este entrenador para levantar anímicamente a estos jugadores cómo hace que insisto que cuando salen al Carlos Barrasa sienten que van a perder hace años narro fútbol que relato fútbol y lo veo me doy cuenta lo siento no es información miro fútbol me doy cuenta quién tiene la cabeza levantada quién tiene la cabeza agacha quién la pide quién no la pide quién se pierde en el medio de la cancha me doy cuenta me doy cuenta entonces estaría buenísimo eso de alguna manera que poder cambiarlo y lo que más me preocupa es que nuestro querido Lucas Chambi no se nos canse porque verdaderamente cada vez juega mejor y al equipo cada vez le cuesta más ganar así que quería charlar esto con ustedes en este final por supuesto el día domingo Real Pilar va a jugar con JJ Orquiza a las 3 y media será el partido y los invitamos a partir de las 3 con lo que va a ser la previa bien estamos finalizando un poco el programa de hoy pongamos un poquito música amigo Chila como para ahí está como para aflojar un poquito nos estamos yendo le parece Chila nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la tarde ya que va a estar por supuesto a partir de las 6 de Galera de Bastón y ahora a partir de las 8 los vamos a dejar con el crepúsculo con la mejor música e información para acompañarlos en esta noche pilarense donde el clima está hermoso como para empezar la semana relajados informándose de todo lo que pasa a nivel nacional muchas gracias gracias por estar mi nombre es Lucas Smith estuve con la operación técnica de la puesta del aire de un amigo Chila nos volvemos a ver vamos monarca que estarán difíciles hasta mañana